Lo que se busca es regular el derecho del uso del agua. El agua se cobra para el uso doméstico, se cobra para el uso industrial, para el uso productivo y para la generación de energías hidroeléctricas no se cobraba. Hoy por hoy nosotros sabemos que los recursos naturales son potestad de la provincia y el agua es uno de los recursos más preciados que puede tener el planeta. Entonces consideramos que en defensa de los recursos y en defensa de los rionegrinos igual que de los neuquinos, nosotros sacamos esta ley para defender nuestros recursos. Vencida el contrato de concesión de las hidroeléctricas cumplidos estos 30 años y amortizadas las obras, el gobierno nacional no nos convocó a nosotros en ningún momento para ver qué resolución se tomaba sobre la administración y el manejo de las represas. Nosotros tenemos una larga historia con el tema de las hidroeléctricas y tenemos la capacidad desde el Estado como para poder afrontar y llevar adelante la administración y el manejo de estas concesiones. No queremos ser las dos provincias las únicas que manejen las centrales. Queremos también la participación de Nación y queremos que nos convoquen. Los recursos son nuestros y nosotros generamos la energía eléctrica que se distribuye en el país. Entonces, tenemos que ser también partícipes de las decisiones que se tomen sobre esos recursos. Es fundamental no solo para la generación hidroeléctrica, sino para el cuidado de las costas. Cuando las costas, el manejo de costas, por ejemplo, por las altas lluvias o por las altas corrientes que trae el río Neuquén, tienen que ser morigedados, tienen que ser morigedados a través de las represas que tiene el Limay. Y esas decisiones es la provincia de Río Negro quien también debe de tomarlas, porque como se vio el año pasado, parte de las inundaciones que tuvo la ciudad de Cipoleti de Cinco Saltos, vienen provenientes de erogaciones que tenían que ver con la necesidad de generar energía eléctrica sin tener cuidado con los rionegrinos.